Ya no. En el Etihad, les comento que el Manchester United ganó, por lo tanto está un punto arriba nuestro y luego nos enfrentamos al Southampton de visita y esperamos definir el título en nuestro favor. Sean todos y todas ustedes bienvenidos al último capítulo de esta historia. Tensión en el Etihad. El Manchester juega contra el Huddersfield para mantenerse arriba. Bienvenidos amigos a la penúltima fecha de la Premier League. En vivo desde el Etihad Stadium, les llevaremos a ustedes Manchester City Huddersfield. En un partido clave, en un partido decisivo, definitorio. Segundo lugar el Manchester City con 70. Primero el Manchester United con 71. Ya jugó su partido, tiene un punto más. Un empate no nos sirve. Una derrota menos. Solo el triunfo. Manchester City, el equipo menos goleado de la liga, con 23 goles en contra. En una jornada que no permite errores bajo ninguna circunstancia. Señoras y señores, la definición del campeonato está aquí por Diego Sport. Ya juegan el Manchester City Huddersfield en el Etihad. Por la derecha Danilo. Viene Danilo. Busca el primero el City. Quiere desahogarse en 31. Sabe que el Manchester United es puntero ahora en este instante. Con la misma puntuación, con este resultado. De Bruyne. De Bruyne entrega para Agüero. Viene el Kun. ¡El Kun! Green. Se queda con la pelota del portero en la primera llegada del equipo. Se cumple los 45 minutos. Va a venir el tiro de esquina para el equipo del Manchester. De Bruyne central área. Pelota arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Manchester City! ¡El Kun Agüero hace explotar al Etihad! ¡Hace explotar a la ciudad de Manchester! Con ese cabezazo en el área. En el primer paro le gana a todos en el área. El arquero que no pone resistencia. Gana el City por 1 a 0. ¡Gol! ¡Va Pavón! La mete para Walker. Walker en el área. Walker linda de fondo. Walker. El centro pasado. Demasiado pasado. Demasiado pasado. La pelota la va recibiendo. Sarmiento. De Bruyne. Alexis. Alexis. Paso profundo. Viene el Kun Agüero. ¡El Kun! ¡El Kun! ¡Gol! ¡Y esta noche es el Kun! ¡Y esta noche es el Kun! ¡Y esta noche es el City! ¡Gol! ¡Gol al Manchester City! ¡Un gol que vale el liderato! ¡Un gol que puede valer un campeonato! ¡El Retijada está allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un ambiente de campeón! ¡Lo festeja Pep! ¡Lo festeja Agüero! Agüero por 2. 2 para el City. 0 para Huddersfield. Entrega para Sarmiento. ¿Qué hace Sarmiento? Este para Fernandinho. De Bruyne. Cuidado que por la derecha comienza a asomar Walker. Y ahí está el abre latas de la derecha. Walker. Entra al área Walker. ¡Le pega abajo! ¡Gol! ¡Gol del City! 28, 28, 28, 28, 28, 28 minutos. Lo está ganando el Manchester. Con gol de Kyle Walker. Que entró fresquito en el segundo tiempo. Pasó como Pedro por su casa. Llegó hasta la cocina de Huddersfield. Y la manda a guardar con un tiro cruzado abajo. Tres para el City. Puntero en la Premier. Cero para Huddersfield. Wood Rodríguez. Viene Hogg. El toque profundo. Se lo perdió el Huddersfield. Se lo perdió el Huddersfield. Se lo perdió Rodríguez. En la agonía del partido. Alcanzó a puntear justo antes de que llegara Ederson. Pero no logra llegar. Señoras y señores. Final del partido. Final. Final. Y el Manchester City se mantiene arriba en la tabla de posiciones. A dos puntos del Manchester United. A falta de un partido. De un partido que va a ser increíble como visitante. Un triunfo deja al City como campeón. Buen partido. Muy buen partido del Kun Agüero. Que se anotó con dos. El triunfo. De tres a cero del Manchester. Sobre Huddersfield. Jugados 37 partidos. Manchester City está puntero con 73. El United con 71. Se define. Se define todo. Y enfrentamos. A un equipo que está muy abajo en la tabla. Que es el Southampton. Pero que ya se salvó del descenso. Así que va a ser un partido que tenemos que ganar sí o sí. ¿Qué tal amigos? Se define la Premier en el estadio St. Marie. Southampton recibe el Manchester City. Hoy no es un día normal. El City. Se juega el título señores. Como visitante. Tiene la ventaja de dos puntos sobre el Manchester United. Pero no hay que relajarse señores. Este tipo de partidos. No llaman al relajo. Llaman a estar concentrados los 90 minutos. Estratégicamente. Claritos. Sin errores. Ahí está la tabla de posiciones. El Manchester United que está jugando hasta la misma hora. Su partido. Esperando que se caiga el Manchester City. Ahora su segundo objetivo del año. Southampton. Forst en el arco. Pid. Yoshida. Van Dijk. Y Target. En el medio. Warprose. Romeo. Cuadrado. Tradic. Boufal. Y en ataque. Gabbiadini. Son los 11. De Mauricio Pellegrino. Equipo que ya está saludando al Manchester City. Mientras que el Manchester. El equipo líder del torneo. Que se quiere coronar campeón. Forma con Ederson. Walker. Ramos. Company. Y Mendy. En el medio. Como siempre Fernandinho. Por derecha. Sterling. Por izquierda. Sánchez. Arriba De Bruyne. Y en ataque para los goles. Gabriel Jesús. Y el Kun Agüero. Ahí está la arenga. Que puede valer un campeonato. Southampton. Manchester City. Fecha 38. Premier League. Un campeonato en juego. Kevin Friend es el árbitro. Y esa pelotita que ya se va a empezar a mover. En St. Marie. Va a mover el conjunto local. Está Southampton. Está Gaviadini. Señoras y señores. Arranca el último partido del torneo de la Premier League. Y lo vives por Diego Sport. Sí, sí. Este Alexis. Que la toca bien para De Bruyne. Y De Bruyne que aparece como puntero izquierdo. Va a sacar el centro. Pelota azul. Da del área. Bien el centro. Viene Jesús Gabriel. De volar. Forster. Se junta con Alexis. Bien Alexis. Le va ganando la pulseada. Al jugador cuadrado. Atención con Mendy. Mendy la deja al medio. Bien Alexis. La va que no lo que ahí. Queda Alexis. Es Forster. Ripiet que la manda al tiro de esquina. Llega el City en 15. Buena llegada de Alexis al área. Cabezazo. Y está Forster ahí. Apuradito. Rahim Sterling. El Kun Agüero. Encuentra a De Bruyne. De Bruyne y Gabriel. Gabriel. Gabriel por el Kun. Y está el primero. Está el primero. Está el primero. Está el primero. Pero la tocaba el Kun. Ante la salida de Forster. No alcanzó a llegar el balón a De Bruyne. Era el primero del City en 38. Señoras y señores. Segundo tiempo andando. Acá en St. Mary. Lo están igualando 0 a 0 el Manchester City. Con el Southampton. Mientras que el United está ganando por 1 a 0. Está haciendo su trabajo. Está igualando la línea de Manchester City. Balón que viene. Pied. La tiene cuadrado. Sterling corta hacia adentro. Muy bien con Agüero. Agüero y Gabriel Jesús. Y viene Gabriel. Y viene Gabriel. Enfila hacia el arco Gabriel. Y viene el gol. Y viene el gol. ¡Ay no! Gabriel. Se demoró un año Gabriel Jesús en esa. Se demoró un año señores. Y Forster salió a tiempo. Que va a patear Gaviadini. Señoras y señores. Hacia el arco. Gaviadini. Primera llegada del Southampton. Gaviadini que se toma la cabeza. No la pudo soltar. No. Alexis se demoró. Virgil van Dijk le roba Tadic. Mete profundo. Se viene. Se viene Gaviadini. Se viene Gaviadini. No puede ser Gaviadini y Ederson. Respondió Ederson. Tiro de esquina para el Southampton. Lo tuvo el equipo local señores. Corre Redmond. Entrega para Gaviadini. Gaviadini. Ramos en el cruce. Cuidado. Cuidado que se viene el equipo de Southampton. Pelota atrás. La pega el arco. Solo perdió. Se lo perdió Romeo. Increíble lo que se perdió Romeo. Increíble. No. 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 No doy crédito a lo que pasó. Era el gol que le daba el título a Manchester United. Señores. Ese gol le daba el título al Manchester United. Mendy. Ay no. Mendy. ¿Qué hizo Mendy? ¿Qué hizo Mendy? Señores. Se equivoca. De Bruyne. Señores. Sí, señores. Final. 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 Final del partido. Empate a cero. En Saint-Marie. Señoras y señores. ¿Qué pasó? Agüero. Ha terminado el partido en cero. ¿Qué fallo se mandó FIFA 18 en esta, weón? ¿Por qué no me entregaron la copa? No me entregaron nada, weón. Me cagó FIFA, weón. O sea, no ceremonia de celebración ni una, weón. Llegamos y salimos y nos fuimos, weón, del estadio, weón. Y chao. Celebración de mierda, weón. En privado. Nada público, weón. Bueno, pero vamos a continuar. Jugamos nuestro último partido. Ya logramos nuestro segundo título entonces. Primero fue la Carabao Cup. Luego fue la Premier. Y ahora nos enfrentamos al West Bromwich. En Wembley. Wembley recibe la final de la FA Cup. Jugadores en la cancha. El público instalado. Ya se viene la final. Manchester City. West Bromwich Albion. Bienvenidos a Wembley, señoras y señores. Es el último partido de la temporada. Y tiene de protagonista al Manchester City de Pep Guardiola. La FA Cup. Que define el último campeón de la temporada en Inglaterra. Con un Manchester City imparable a nivel local. Con la Carabao Cup. Con la Premier. Y ahora que va por ese título. Por esa FA Cup. Por el triplete. Famosamente conocido. Y que ya lo obtuvo el señor Pep Guardiola. Incluso más que eso. En Barcelona. Y ahora quiere cumplir con su hinchada. En Inglaterra. En un ambiente y en un estadio espectacular. Notable. Extraordinario. El ambiente. Acá en Londres. Acá en Wembley. Para este partido. Esta final. Del campeonato más antiguo. Más añejo. De la historia. Tan añejo como Diego Sport. Sí, sí. Ya díganlo. Díganlo. Si quieren. Díganlo. No importa. Se salvó a los jugadores en el terreno de juego. Manchester City. Alexis Sánchez. En este final de serie. Ya se me ocurrirá qué hacer después. Ya veré lo que hago después. De momento tengo la serie de Alexis. En el United. Pep Guardiola. Concentrado. Y Manchester United. Que forma con Ederson. Con Walker, Ramos, Company y Mendy. Fernandinho, Sterling, Pavón, De Bruyne. Y arriba. Agüero y Alexis Sánchez. Dale Alexis. Bien. El equipo de Manchester. El público que se manifiesta. Por Manchester. O por West Bromwich. El equipo. De Albion. De Tony Pulis. Forma con Foster en el arco. Cedric. Dawson. Evans. Neom. Krishowiak. Jakob. Barry. Chadli. Asmone. Rodríguez. Los 11 de West Bromwich Albion. Escuchamos el ambiente. Nos silenciamos un momento. El árbitro va a dar el inicio a este partido definitorio. Final de la FA Cup en Wembley. Ya mueve el equipo de West Bromwich. Arranca el fútbol. Chadli. Buena recuperación de Pavón. Arranca Pavón. Y Pavón que se va cortando por dentro. Viene Pavón. ¿Qué hace Pavón? Pavón. Toca para el ex. Para el Kun. El Kun le pega a la derecha. La plota rebota. Le queda ahí el Kun. El Kun la refugiaba con Mendy. Primero está Chadli. Pelea. Chadli. Recupera a Fernandinho. Fernandinho centraliza. El Kun. ¡Gol! 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 Agüero. Recuperación de Fernandinho en la salida. Se le entrega el Kun que desde el punto penal de Zurda. Borde interno a pie izquierdo. Bate al arquero. Lo deja sin opción. Uno para el City. Que sueña con el triplete. Ciro para Westbom. ¡Gol! Ese gol lo escuchaste en la voz de Diego Morales. Se corre hacia atrás a Alexis. Se encuentra a Mendy. Mendy de primera. Aparece para vos. Le pega para adelante de derecha. La pelota rebota. Le queda al Kun Agüero. Le queda de blind. De blind. De blind. De blind. El arquero. Atención. Le queda algo. El Kun Agüero no pudo conectar como quiso. Se lo perdió el City. Lo tuvo, señoras y señores. En una llegada enredada. Pero estaba fuera de juego. Sterling. Encuentra a Fernandinho. ¿Qué hace Fernandinho? La juega para Sterling. Viene Sterling. Ahí está Latterrein. El toque para Alexis. Alexis, Alexis, Alexis. ¡És! Foster con la mano. Banda afuera. La saca de su área. Lo tuvo. Lo tuvo Alexis. Fue en remate de Alexis. Fernandinho quiso tocar hacia atrás. Seguían para Neum. Corre Neum. Alexis le roba los dulces a Neum. Le va quitando la esférica. Se mete en el callejón derecho. Va a sacar el centro. Plota el área. Viene el centro. Primer palo. Foster se juega el pellejo. Foster se juega el pellejo. En ese balotazo. Que va despejando ya el largo de zurda. Pelota arriba. La tiene Jakob. Claudio Jakob. Perdió con Sterling. Serling. Cuando robaba en campo rival. El árbitro dice que esto termina. Primero tiempo. Lo gana el City con gol de Agüero. Por 1 a 0. Y hasta el momento. El triplete se queda. En la vitrina de Manchester City. Bien amigos. Segundo tiempo andando acá en el Wembley. La final de la FA Cup. Se juega y la vives. La disfrutas por Diego. Diego Sports. En el último partido de este episodio. El último episodio de la serie. Que nos trajo a la vida. Con Manchester City. Se va abriendo con la pelotita. Quien aparece a acompañarlo. Sterling. Sterling para De Bruyne. Se acerca el segundo del City. La tiene Pavón. Pavón para el Mendy. Foster. Neum que no puede. Alexis que tampoco le ha hecho fuera la saque de arco. Habrá saque de arco para el equipo de West Bromwich. Dos minutos más indica el árbitro. Sterling. La subida por derecha por parte de Walker. La entrega para el Kun Agüero. Por el medio la pide el jugador. Gabriel Jesús. Viene el Kun. Juega hacia atrás. Me... Walker. Vidal. ¿Qué hace Arturo? ¡Arturo! Se lo perdió Arturo. Señores y señores. Campeón. Campeón de la FA Cup. Campeón de la FA Cup. El Manchester City. Con gol de vuelo en los ocho. Venció al West Bromwich. En un partido complicado. A pesar de que dominó. A pesar del dominio impuesto por el equipo de Guardiola. Que obtiene su tercer título en la temporada. Primero fue la Carabao Cup. Luego fue la Premier League en un final cerradísimo con el Manchester United. Por diferencia de gol se consagró el equipo de los ciudadanos. Y ahora la FA Cup. La ronda de campeones. Y el festejo para un equipo que hizo bien las cosas desde el inicio de la temporada. Solamente le faltó la Champions. Pero ha logrado 3 de 4. 75% de los objetivos el equipo de Pep Guardiola. Alexis Sánchez en el festejo. Arturo Lidad. Olivier Ligut. Por supuesto. Nuestro gran Olivier. Señoras y señores. Compagnie levanta la copa. Y el triplete es del Manchester City. Un año rodeado de títulos para los de Guardiola. En una definición electrizante en la Premier. Y en un final. En una final de FA Cup. Con un equipo que ya estaba más o menos agotado. Vemos a Claudio Bravo también festejando. Gran parte de este plantel jugó todo el año. Y lo hizo bien. Solamente faltó eso. La Champions. El título lo levanta Company. Pero pertenece a todo el plantel. A todo el equipo. Incluido cuerpo técnico, dirigentes. Y se espera una próxima temporada brillante. Para el equipo de Manchester City. De la mano de Guardiola. Levanta la copa. Levantan la copa los ciudadanos. Sin duda opacando la temporada de Manchester United. Opacando a muchos equipos en toda Europa. Obteniendo tres títulos. En una temporada increíble. Y bien amigos. Yo aquí me despido. Como siempre muchas gracias por ver. Muchas gracias por suscribirse. Ya vendrán otras series. Y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!